Hola a todos, soy Junior Muñiz, esto es Efe Radio, la Administración Nacional Euronáutica y del Espacio NASA comenzó su transmisión en vivo del amartizaje, que es el aterrizaje en Marte a eso de las 3 de la tarde y la agencia mostró todo el proceso desde la entrada a la atmósfera hasta los tensos 7 minutos que tomó completar el proceso de aterrizaje. Perseverance es un equipo que ahora se convierte en el quinto rover automatizado en aterrizar en Marte, después de Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity. Perseverance, que despegó el 20 de julio despegó en el verano del 2020, aterrizó en la superficie de Marte a eso de las 4 y 56 de esta tarde y el robot envió las primeras imágenes desde la superficie a eso de las 4 y 59 de la tarde El rover automatizado entró a la atmósfera de Marte a una velocidad cercana, oiga bien, a las 12.000 millas por hora puesto que la atmósfera de Marte es menos densa que la de la Tierra Al vehículo le tomó más tiempo de acelerar, pero de todas formas el proceso generó intensos niveles de calor Una vez penetró la atmósfera, el escudo de calor cayó y el vehículo utilizó un paracaídas para luego separarse de la sonda de transporte Una vez completados dichos pasos, cámaras buscaron un área idónea para aterrizar y 8 cohetes en grupos de A2 se activaron para desacelerar al rover a menos de 2 millas por hora Imagínese bajar, reducir de 12.000 millas por hora a 2 millas por hora Todo ese proceso Luego de acercarse a la superficie, el vehículo de entrega depositó el rover en el suelo mediante 3 cables y despegó, mostrando imágenes en video del rover mientras se alejaba Acto seguido, el rover despegó sus herramientas y placas solares y pronto comenzará su misión de buscar microorganismos dentro del cráter que se cree albergó en algún momento un lago Perseverance también será el primer rover que despegará un dron de nombre Ingenuity como parte de la misión La misión Perseverance tuvo un costo de 2.700 millones de dólares La retransmisión de todo esto que ocurrió esta tarde fue transmitida y moderada por Diana Trujillo Ingeniero de Perseverance e incluyó un segmento infantil en colaboración con Plaza Sésamo Además de comentarios en vivo por invitados especiales de la entrada, descenso, llegada del robot Todo eso salió en vivo en tiempo real Señoras y señores, extraordinarias las imágenes Alta definición, una cosa increíble lo que ocurrió hoy Nuestros respetos y nuestra felicitación a todos esos científicos A todos esos astronautas, a todas esas personas que trabajaron en este importante evento 2.700 millones de dólares están en juego en todo ese equipo Que hoy llevó al robot rover Perseverance a este evento sin precedentes Enhorabuena Taller Caravaggio, los duros en la mecánica Sector 4 Calles, Yauco Especialidad en tren delantero y transmisiones Taller Caravaggio, 222-4120-297-0776 Lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery En 25 de julio, número 54 Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas 4-3-7-0-2-4-4-6-7-3-7-6-0-6 Abierto todos los días desde las 5 de la mañana Definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 Detrás del Marioñato Ramírez en Yauco Y el desdío número 2, carretera 116 Frente a la gasolinera Ecomax en Lajas En ambos ambiente familiar Cerveza, picadera, música Todo para llevar El desdío 1 y desdío 2 8-5-6-52-15 Panadería, cafetería y repostería Café Bakery Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente Efectos de colmado Café Bakery, 25 de julio, Yauco Abierto los 7 días de la semana 8-5-6-8-2-6-9 Dale cariño a tu carro En M&M Auto Service Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica Lillana Te venden el Marvete M&M Auto Service Calle Comercio Final, Yauco 7-8-7-267-3136 El Autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark Piezas americanas, japonesas y coreanas Gemelos Autopark Al lado del restaurante de comida china En 4 Calles, Yauco 787-913-0000 787-913-0000